que si antes eran pobres ahora están mucho más pobres pero que siguen cantando los muñerengues solamente afectados por lo que decía mi abuelo que se iba a volver el mundo me dime cuánto tienes dime cuánto vales vas moviendo la corriente con un torro y a la raya para llegar a la playa moviendo la corriente con un torro y a la raya para llegar a la playa habla con la luna habla con la playa no tiene fortuna con un torro y a la raya habla con la luna habla con la playa la luna espera sonriente con su mar y su esplendor la llegada del valiente de la alegría la luna espera sonriente con su mar y su esplendor la luna espera sonriente con su mar y su esplendor la luna espera sonriente con su mar y su esplendor la luna primera vez la luna espera sonriente con su mar y su esplendor Hay luto, hay temores, la tuya es herida Hay luto, hay temores, la tuya es herida Ya sabes que han ido a lejanos lugares Ya sabes que han ido a lejanos lugares Tan solo los lidos, que salen, que salen Tan solo los lidos, que salen, que salen La luna está roja, que la porte es libre Con muebles, con mojas, te fijas que sube Y al oír como suena, la parte de la llevas Y no siempre condenan Y nadie protesta a él, y nadie protesta a él Y nadie protesta a él Y no iré, que me coge el día Arregle mi pantalón Y nadie protesta a él, y nadie protesta a él Y nadie protesta a él, y nadie protesta a él ¡Faltón de las pilanderas del banco tropical! ¡Ay, fila, fila, filanderas, que llegará la noche buena! ¡Gracias! 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 En la casa, en el parque, en la calle, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace? En la plaza pública ¿En qué época se hace? En la fiesta de la Pascua ¡La fiesta de la Pascua! Ven, ya está derramando Los jugos de plata Ven, ya está derramando Mi niña está paloma piano, 기ña a paloma Coza brillante Ven, ya está derramando Los jugos de plata Están más reorganadas Por el monístico, el monístico y el monístico La完全 en cabbral Nozón brillante Croza brillante Ven, ya está derramando Los jugos de plata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque nosotros comenzamos en los escenarios a cantar la música de ellos y en este momento comenzaron a recibir. Ahora, la gaita, la historia de nuestra música, el otro pedacito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!